Está bonito aquí, por eso, que andamos aquí en el cerro, si, 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 ya van a ver a Nona, ve, si, que ya hay, tiene tamarindos, ay, ya mire, ve, mi rosita siempre de buen corazón, ay, es que aquí es donde va a ser mil, todo en aquileo, aquí es donde vamos a venir a comer elote, en esta parcela donde murió su hijo, lo que ustedes nos contaron cuando viene la primera vez, verdad, ah, no va a caer, me paso yo primero, vaya, aquí es donde está en aquileo disfrutando, que tal, a ver si no le arruino este cerco yo, si, como que ha ido, ya comió, que le aproveche pues, ¿cuál es de comida? macarrones, coja seria para hacer tortillas, estaba enfermita me estaba diciendo, tre ty en el hospital estuvo, gracias a dios que mejoró, mire, si, si. Gracias Don Aquileo, vamos a grabar la milpa cuando ya esté hecha, ¿Hasta qué horas trabajas? ¿Hasta qué horas trabajas? Hasta las 4, ¿Hasta las 4? Y son las 11, quiere decir que falta un buen ratito todavía Sí, son unas dulces para dejar de ir al otro ¿A qué horas vino? Vino como a las 8 ¿A las 8? Un chico trabaja todo el día, va El chile es silpete, ¿Has visto? He mirado que se ha perdido esta plantita ¿Sí se perdió? Sí, a mi papá le encantan estos chiles Sí, este chile es picante y es monteba, o sea, nace en todos lados No es malo verdad No creo que no Pero fíjate que he visto que esta plantita se ha perdido Ya no es muy común, ya no se ve en todos lados Sí, sí Sí Don Aquileo, pues no vengo a dejarle una ayuda Don Aquileo Le mando a una muchacha que está en Estados Unidos Bueno, a los dos, ¿verdad? Sí, le digo Y la muchacha que está en Uruguay ¿En qué estado está allá? Ah, yo creo que ella está Creo que en Mérina, creo que está ¿En Mérina? Si no me equivoco, en Mérina Si Mérina es adelante de los ángeles o para acá Sí, es de que no tengo como mucha idea Porque como yo no he ido por allá Sólo lo que me cuenta la gente que platica conmigo Sí Sí ¿Va a estar algún día vamos para Don Aquileo? Ah, sí a Rosita Sí ¿Fuera bonito, va? Aunque sea un sueño Aunque sea un sueño Sí Ah, Nia Rosita ¿A ver algún día vamos, va? Sí Sí Vaya, entonces aquí le voy a entregar a él, Nia Rosita Por supuesto es para los dos, ¿verdad? Aquí viene un sobrecito Aquí viene algo Usted va a ver qué es lo que viene por aquí Ah Aquí habla el nombre de la suscriptora Pero me dijo que no la mencionara Ah Ahí, ahí Vea cuánto viene ahí Don Aquileo Sí Gracias Sí Ahí vea cuánto viene ahí Yo lo dejo aquí para que ella lo pueda mirar Y bueno, todas las personas que están mirando nuestros videos Todo día 20 y uno día 10, vamos a ver si es verdad? Sí 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 Tiene otro ahí también Ahí dice Vea si no hay otro ahí adentro del sobre 40 ahí Sí Vea en el sobre ahí no hay otro Sí Este otro Este otro Sí Entre más ratito más va saliendo, me aquileo Jajaja Ahí está otro Vaya, entonces Es día 10 y dos día 20 son 50, me aquileo Sí 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 Ahí echélo en el sobrecito y ahí se lo Ahí lo guarda, ahí ahí compran algo 50 dólares quedan ahí, vuelvo a repetirles que se los envío una muchacha que está ahí en Estados Unidos ¿cómo se dice? Fíjate que el nombre viene escrito ahí en el sobre Ah qué bien Te lo voy a leer después porque aquí en el video, me dijo que no la mencionara que si está bien que ella lo quería hacer así de una manera Sí, es secreta Sí Un poco secreta Sí Sí ¿Qué qué quiere esa? Muchas gracias por la caridad que está haciendo con nosotros y agradezco también que te espero en Dios que nos lleve con bien toda la vida. Muchas gracias. Así será. Buenas tardes hermanita, agradezco de mi parte porque este muchacho está lejos de donde viene él. Que Dios le pide y le aparte cuando me da y le dé vida a él y también a usted, que le dan muchas bendiciones. Se llegó la hora de seguir en las tareas, don Alquileo. Se llegó la hora. Miren a la edad de don Alquileo y todavía trabajando. Ahí está. Y así de esa manera lo lleva todo. Arrancadito. Nace otra vez, vea. Anda afiludo el machete. Si, si. A la edad de don Alquileo y todavía se ve. Si, si. Si. Si, si. 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 Vamos a ir a ver a poco la lucha aquí. Vamos a ir a ver entonces. Sí. ¿Por qué comenzó al lado de arriba? Pues, tengo que sembrar el frijol. Oh, ¿frijol va a sembrar ahí? Sí. Sí. El frijol tiene que ir aparte, va. Aparte. Oh, aquí está ya lo que ha hecho, va. Ya lucha. Ah, perdida. ¿Y frijol del rojo va a sembrar? Sí, del rojo. Oh. No, si es que ya me convenció que es verdad. Han habido mangos aquí, me imagino. Aquí es donde es. ¿Mañana va a esperar los frijoles? Oh, no, pero aquí hay frutas. Mire, aquí hay otro árbol de Andona. Yo no he querido pagar. Yo he pagado bastante. No, pero tiene varias. No, pero tiene varias. Sí, mire pa. Ah, vaya, ojalá que. Algún día lo vamos a llevar a pasear allá. A conocer. ¿Por qué? Así fuera. ¿Verdad? Sí. Algún día lo vamos a llevar por allá. Ya. Estoy encantadísimo de conocer su trabajo. Ah, sí. Sí. ¿A dónde hay el corte? El peino arriba. Sí. Ahí se alcanza a mirar. Lo tiene bien limpio. Sí. Sí. Entonces, yo lo dejo que siga trabajando, don Aquileo. Gracias. Gracias. Muchas gracias que hemos platicado. Sí. Y saludos especiales a nuestra suscriptora allá en una zona en Estados Unidos que le envió los 50 dólares a don Aquileo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo le agradezco de mi parte, don Aquileo. Yo sé que usted está muy agradecido. Sí. 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 Así es que siga trabajando. Va. Un gusto saludar. Y de aquí va... Allá sí me voy a ir así y me voy a pasar allá cerca de su casa. Sí. Más de un saludo. Dándole gracias y Dios lo bendiga. Sí. Y siento mucho, yo, cada momento, mirar a ese lugar donde está usted. Eso. Ya. La gente contento, ¿verdad? Sí. Que la gente lo mira allá en diferentes lugares. Sí. Sí. Gracias, don Aquileo. Gracias. Ahí se cuida. También invitarles a que nos esperen en los siguientes videos. Hasta aquí el video con don Aquileo. Muchas gracias. Sí. 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 Vamos a tomar fresco, que hay una rojita, pues. Buena el tamarindo, yo. Ah? Buena el tamarindo. Buena el tamarindo. ¿Tamarindo? Sí. De veras. De veras. Así tiene el fresco. Sí? No. Mmm? Salgacito. ¿Cómo? El fresco. El fresco. Sí. Ajá. Es el que cosecha usted. Sí. Está listo. Ya está ahí. ¿Cuánto vale la bolsita? No, hermano. Ah? No. Jajaja. Ustedes, muchas gracias por la caminar. ¿Sí? Vaya, pues miren y a Rosita nos va a regalar tamarindo. Para una libra de tamarindo. Ajá. 5 de azúcar. Ajá. Y con una nota lo tiene. Y con una nota lo tiene. Está bien chulita, bien bonita. Ven a dar. Está ractiendo. Es que salen a la nota. Mmm. Ajá. Muy rinda también. Vaya, mire. Vamos a hacer fresco entonces. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Gracias, oiga. Oiga. De lo que ella cosecha nos regala tamarindo. Allá está el árbol afuera, eh. Ajá. ¿Verdad? Aquí. Gracias entonces, mire Rosita, que nos va a dar tamarindo. Sí. Vamos a hacer fresco. Sí. Sí. Yo me gusta hacerle poquito así a un combo partero. Ajá. Pero si usted le gusta este. Sí. Como le dice. Enrique Cueva. Sí. Muchas gracias, oiga. Vaya. Gracias.